Música El servicio de ayuda a la investigación de la biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria ofrece a todos los usuarios la posibilidad de atender sus demandas de búsquedas especializadas y temáticas ya sea para trabajos de investigación, tesis doctorales, publicaciones en revistas científicas, libros, capítulos de libros, TFGs, etc. Música Para consultar la evaluación de resultados de investigación en las convocatorias de acreditación y sexenios la biblioteca ofrece un servicio de apoyo a profesores e investigadores en lo referente a búsquedas de factores de impacto en revistas científicas, búsqueda de citas recibidas en artículos científicos, libros y cartas capítulos de libros, búsqueda de indicios de calidad formal de editoriales de las publicaciones científicas y por último formación sobre cómo localizar los indicios de calidad de tus publicaciones Música En la biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria te asesoramos sobre el marco legal que regula los derechos de propiedad intelectual así como también las licencias libres Creative Commons Además te damos algunas herramientas esenciales propias para investigadores como por ejemplo Orphi que te identifica como autor único de tus publicaciones mediante un número como también te informamos sobre los portales de perfil de investigador que hay como pueden ser Google Académico, ResearchGate, etc. Cualquier duda puedes consultarnos en Biblioteca ¡Gracias!